Fiscalía General del Estado investiga seis delitos de corrupción denunciados durante la emergencia sanitaria y crea la unidad de fuerza de tarea multidisciplinaria que llevará adelante las investigaciones. Quito vive un pico de la demanda de camas por casos de COVID-19, así lo informó el ministro de salud Juan Carlos Ceballos, quien además resaltó que la curva de contagios no ha crecido en cantones que han cambiado de color de semáforo. Desde el 3 de junio arribarán vuelos internacionales a la ciudad de Guayaquil. Mientras tanto, en Quito, el aeropuerto Mariscal Sucre reactivó los vuelos comerciales nacionales, luego de cerca de dos meses y medio de suspensión por la emergencia sanitaria. Estudiante de tercer año de bachillerato imparte clases a 19 niños, cuyos padres no cuentan con recursos para comprar computadoras. Por su parte, la ministra de Educación aseguró que pese a algunos inconvenientes técnicos, el año lectivo en el régimen Costa inició oficialmente. Capturan a alias Julián, buscado para el secuestro de los periodistas de Diario El Comercio. Es integrante del Frente Oliver Sinisterra. Tenía vigente una boleta de captura. En lo internacional, continúa el caos en varias ciudades de Estados Unidos. Tras la muerte del afroamericano George Floyd, a manos de la policía, la causa de su muerte fue una asfixia mecánica, lo que supone un homicidio. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches amigos televidentes, les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de su informativo a la noticia hoy, lunes 1 de junio. Le tenemos lo último del acontecer nacional e internacional. Adriana. Charly, queridos televidentes, muy buenas noches. Así es, iniciamos informando que el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, suspendió en sus funciones a todos los trabajadores del Departamento de Compras Públicas. Esto por contratos cuestionados que han sido efectuados durante la emergencia sanitaria. Por su parte, el bloque de asambleístas, el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, hizo un pedido al prefecto Morales, que en caso de no cumplirlo, piden también su renuncia. Se presentó ante los medios de comunicación junto a una mesa con carpetas y estas contenían información sobre las contrataciones que han realizado en el año 2019 y 2020 y de investigaciones internas en diferentes áreas. El prefecto Carlos Luis Morales, así se refirió al contrato por 90 mil dólares, por concepto de proyecciones estadísticas, a través de muestreos aleatorios de pruebas rápidas de COVID-19, en la que ha firmado un ciudadano de 76 años. Contrato cuestionado y que tendría algunas inconsistencias. El hecho de que uno tenga 76 años, no significa que no pueda ser representante legal de una empresa. Disculpe, pero mi suegro tenía 82 años, fue comandante de la Marina y manejaba 10 empresas. O no se puede decir que tenga 20 años o 23 años y que no es emprendedor. Pero los textos irían más allá de funcionarios del gobierno provincial del Guayas, que estarían implicados, al consultarle al prefecto sobre el caso de su esposa. Cada quien es responsable de sus actos, y más si somos adultos. Y si ha habido alguna irregularidad, créame que tiene que actuar como tiene que actuar. La Fiscalía también ha iniciado investigaciones en ese tema. La semana anterior realizó varios allanamientos. En esa institución pública una persona fue suspendida de sus funciones, por el caso de las mascarillas con presunto sobreprecio. Pero ahora ya no es uno, sino más de 20. También todos estamos involucrados en la investigación. Es por eso que he separado a todas las personas que están, desde el inicio de la contratación hasta la adjudicación. Yo tengo un respaldo que es el Departamento de Compras. Esa es mi última frontera. Departamento de Compras, estamos hablando de 24 personas. Y si es hablar de respaldos políticos, el partido que los piseó en su camino hacia el cargo en el que se encuentra, el líder social cristiano Jaime de Vot, también fue enfático. Pero se trata de que cuando hay algo de esto claro, tiene que haber preso, pues. ¡Abarón de vos! Sea quien sea, del partido que sea, del cargo que sea. Mientras que el bloque legislativo desatienda política y aliados al país, en un comunicado le exigen al prefecto Morales, las seguidas explicaciones sobre los graves hechos que se le imputan a él y a su círculo cercano. O de ser el caso que entregue a la justicia a los nombres de los responsables de dichos actos, de no proceder así, que renuncie. Ese documento lo firman 16 legisladores. ¿Usted cree que el prefecto tiene tiempo con todo lo que pasó dentro de la provincia a revisar ofertas, a revisar presidentes de empresas? ¿O el prefecto sale a cotizar? Informó Charlie Pisa. Y bien, la Fiscalía General del Estado investiga seis delitos de corrupción denunciados durante la emergencia sanitaria, como compra de mascarillas, de fundas para cadáveres o pruebas de coronavirus. Por ello, la Fiscalía creó la Unidad de Fuerza de Tarea Multidisciplinaria que llevará adelante las investigaciones. Veamos. A la fecha, son cuarenta y tres investigaciones previas y dos en instrucción fiscal. La de la Secretaría de Riesgos y la otra del Hospital de los Seibos, las que tiene en sus manos la Fiscalía General del Estado, por supuestos actos de corrupción en la compra de insumos médicos, relacionados a la emergencia sanitaria del COVID-19. Y precisamente para evitar la impunidad, se creó la Unidad de Fuerza de Tarea Multidisciplinaria. Pero podría pasar que en una provincia pequeña la influencia del alcalde o del gobernador o del prefecto sea tal que el fiscal no tenga la interesa para tomar esa decisión. Vamos a evitar eso. Son ocho fiscales de fuero común, tres expertos, uno en contratación pública y dos financieros. La Fiscal General Diana Salazar cuando se trate de casos de fuero de corte. Y de ser el caso, veinticuatro fiscales provinciales, quienes conforman la fuerza de tarea. Nosotros tenemos que practicar una u otra diligencia en Manaví. Le pedimos apoyo a ese fiscal para que practique las diligencias para no tener que trasladarnos. Ivonne Proaño es la fiscal coordinadora de la unidad. ¿Qué tipo de delitos se están investigando? Peculado, tráfico de influencias, alteración de evidencias y elementos de prueba. Tenemos también temas relacionados con cohecho, concusión y por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y que no tiene que ver con aquellas personas que rompieron el toque de queda o que incumplieron esta medida, sino que más bien está relacionado con el mal manejo de los cadáveres en la ciudad de Guayaquil. Se informó Héctor Romero. En cuanto a la pandemia, el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos mencionó que la curva de contagios de COVID-19 no ha crecido en cantones que han cambiado de color de semáforo y resaltó que en Quito se está viviendo un pico de la demanda de camas, por lo que se amplió la cobertura para atención de pacientes y además se refirió a las últimas resoluciones del COE Nacional. En cadena nacional, el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos dio a conocer que hasta el momento existen 39.994 casos positivos de COVID-19 y 5.529 fallecidos en este contexto. Además, resaltó que ciertas provincias que han cambiado de color en el semáforo mantienen la baja en la curva de contagios, mencionando que en Quito no se vive un pico de contagios, sino que el pico es de la demanda de camas. Este se dio en la última semana de abril. Así también el director del ECO 911 dio a conocer las resoluciones del COE Nacional y recordó a los alcaldes que no pueden interrumpir actividades ni servicios. Se aprueba la circulación de taxis y de transporte de carga mixta para los días domingos, indistintamente del número de placa. Hasta la presente fecha tenemos en semáforo rojo 152 cantones, en semáforo amarillo 72 cantones y en semáforo verde se encuentra únicamente el cantón Aguarico. En semáforo amarillo el toque de queda es de 21 horas a 5 de la mañana. Los vehículos particulares circulan de lunes a sábado conforme el último dígito de la placa sea paro impar. Los taxis transporte de carga liviana circulan todos los días conforme el último dígito de placa paro impar. El transporte urbano circula con el 30% de aforo. El transporte interprovincial está autorizado entre cantones del mismo color y los restaurantes podrán atender con un 30% de aforo, informó Patricia Aldaz. Continuando con la lucha contra el COVID-19, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, llegó hasta el sector de Montesinaí donde entregó kits de limpieza. En el lugar también se entregaron obsequios a los más pequeños por su día. En este Día del Niño, las autoridades municipales intensificaron sus actividades. Llegaron hasta el sector Sergio Toral en Montesinaí. Aquí empezaron con distintas campañas de salud, médicos puerta a puerta, fumigadores y los kits de alimentos infaltables. Aumentamos ahora toda una brigada de desratización, eso son los nuevos, además de lo que siempre traemos, desde médicos, alimentos, fumigación, etc. También hemos empezado ya a dar las tablets a nuestros niños que pertenecen a las escuelas nuestras, municipales. Sergio Toral 1, 4 mil nuevas familias, 4 mil kits de alimentos, desinfección, mascarillas para cada una de ellas. Planes específicos en este punto. El control de plagas también era uno de los objetivos a cumplir. Hoy día comenzamos el programa de desratización, más fumigación y por ser el Día Internacional del Niño, estamos también trayendo hoy día a todos los hogares una puntita, un kit de caramelos con galletas. La alcaldesa Cintia Viteri se refirió a las casi dos semanas de semáforo en amarillo en el puerto principal. En los próximos días tendría los resultados de nuevos estudios en cuanto al tema COVID-19. Este miércoles vamos a tener la reunión del Cueco Antonal, dos semanas de semáforo amarillo. Lo que puedo adelantarles es que llevamos aproximadamente 13 días saltados con número cero en muerte sobre lo habitual y en varios días por debajo de lo habitual, pero todavía no podemos cantar victoria. Pero ese mismo fin de semana, este, haré una nueva medición para ver realmente el impacto que ha tenido el pasar a semáforo amarillo y tomar decisiones en ese sentido, de mayor apertura o de mayor restricción. Informó Julio César Saona. Cinco cantones en la provincia de Los Ríos empezaron el mes de junio con semáforo en color amarillo. La capital, Babaoyo, la ciudad que más casos de COVID-19 ha reportado, vivió una agitada jornada. Así los locales que hace una semana aún no abrían sus puertas lo hicieron este lunes. El casco comercial en Babaoyo se mostró realmente congestionado de ciudadanos que salieron por productos o servicios a formar las filas con la distancia obligatoria. En los locales comerciales, las medidas sanitarias se adoptaron de forma unánime. La desinfección del calzado, toma de temperatura y el aforo permitido. Hay que usar alcohol, mascarilla, se usa hasta gafas muchas veces. Babaoyo junto a Ventana, Zurdaneta, Quinsaloma y Valencia son los cantones que se encuentran en amarillo en la provincia de Los Ríos, pero la circulación entre cantones aún no se autoriza. Igual, los otros ocho cantones que faltan vamos a estar nosotros con el equipo, que son del equipo de gobierno, gestión de riesgo, salud y educación, que formamos parte de los cohes cantonales, dándole seguimiento, asesoramiento, y nosotros como gobernador y médico, dándole también asesoramiento para que podamos tener una acción correspondiente. En la terminal terrestre de Babaoyo, que hoy reabrió sus servicios, la afluencia de usuarios fue mínima, y solo en el transporte intracantonal, cuyos buses solo pueden recoger la mitad de pasajeros que llevaban antes a las parroquias Pimocha, Caracol, La Unión y Febrez Cordero. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Desde este miércoles 13 de junio arribarán vuelos internacionales a la ciudad de Guayaquil, pese a que este lunes el aeropuerto José Joaquín de Olmedo reinició sus operaciones, en tanto los vuelos nacionales se reanudarán el 15 de ese mes. Carlos Julio Grumetti nos cuenta en la siguiente nota que hubo personas que pugnaban por información este lunes. La reapertura del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil hizo que varias personas acudan desde muy temprano de este lunes 1 de junio a buscar información para poder retornar a su país de origen. Los encargados de dar esa información son los representantes de las compañías aéreas. Así lo manifestó el presidente de la Fundación Aeroportuaria de Guayaquil, Nicolás Romero. Todo va a depender de las compañías, a medida que las compañías vayan determinando. Nos ha anunciado Iberia que no va a comenzar el vuelo sino alrededor de agosto, lo mismo en KLM. En Europa, bueno, hoy día está saliendo un vuelo que llegó ayer de noche, está saliendo un vuelo humanitario. Los primeros vuelos en aterrizar en Guayaquil serán los de dos compañías internacionales, que llegarán este miércoles 3 de junio, procedentes de Miami y Nueva York. Los vuelos comerciales comenzarán el día 3, 5 vuelos por semana inicialmente. No pueden ingresar los acompañantes, solamente pueden entrar los pasajeros. Para el caso de pasajeros provenientes de países donde no se toman pruebas PCR, se le aplicará el examen rápido de carácter obligatorio. Además, deberán pasar un aislamiento preventivo de 14 días. Aquellos que vienen con la prueba de PCR, de todas formas, tienen que ir a cuarentena, a sus casas, por 15 días. El pasajero que llegue o salga puede ser recibido por una sola persona en el aeropuerto José Joaquín Dolmedo de Guayaquil, donde se han instalado momentáneamente dos carpas en el parqueadero. En la carpa de espera se adecua la señalética para el distanciamiento social. Asimismo, se han colocado paneles de información sobre los vuelos que llegan o salen de la ciudad. El área nacional reabrirá sus vuelos el próximo 15 de junio, informó Carlos Julio Gurumendi. Por otra parte, el aeropuerto Mariscal Sucre reactivó los vuelos comerciales nacionales luego de cerca de dos meses y medio de suspensión debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. El primer viaje fue hacia la ciudad de Loja. Las normas para la denominada nueva normalidad llegaron al aeropuerto capitalino. Cámaras para medir la temperatura corporal, señalética en las salas, pasillos y áreas de servicio, sumado a la restricción para el ingreso de amigos o familiares de los pasajeros, son algunas de las medidas adoptadas en esta terminal aérea para evitar contagios de COVID-19. Estamos súper preparados, con muchas ganas para enseñar al pueblo que sí pueden, que sí está seguro, que sí tienen todo lo que es la parte de salud bien pensada para que la gente viaje sin miedo. Así que estamos reconectando nuevamente la ciudad de Quito. El aeropuerto Mariscal Sucre reactivó sus operaciones de vuelos comerciales nacionales con un viaje hacia Loja, efectuado a las 6 de la mañana de este lunes 1 de junio. El 4 de junio se habilitarán los vuelos internacionales. Ojalá que están aquí para ver el primer vuelo a las 10 de la mañana de American Airlines que va hacia Miami. Y este vuelo está sobrevendido. Mientras tanto, el municipio de Quito, en coordinación con el Ministerio de Salud, realizarán pruebas PCR a los pasajeros de manera aleatoria y, simultáneamente, a varios sectores sociales de Quito. Vamos a hacer a los taxistas, vamos a hacer a los choferes de los buses, a los compañeros que trabajan aquí en el aeropuerto. Hay un programa planificado en donde cada vez se va a ir incrementando la realización de estas pruebas PCR. Van a ser realmente la salvación para la ciudad. Hasta ahora, en las 3.000 que hemos hecho, hemos encontrado un 6% de positividad. Eso quiere decir que de cada 100 muestras que hemos tomado, 6 tienen el virus. La meta del alcalde Jorge Yundes es efectuar 1.500 pruebas PCR diarias, tomando en cuenta que la capital cambiará de semáforo rojo a amarillo este 3 de junio, informó Sofía Vintimilla. Y mucha atención, un estudiante de tercer año de bachillerato imparte clases a 19 niños cuyos padres no cuentan con recursos para comprar computadoras o tablets en el sector de Montesinaí, en el noroeste de Guayaquil. Por su parte, la ministra de Educación, Montserrat Kramer, aseguró que pese a algunos inconvenientes técnicos, el año lectivo en el régimen Costa inició oficialmente. Ha escuchado clases en la casa de una tía, porque tampoco tiene computadora. Luego acuña el conocimiento de 19 niños de su comunidad, en una de las puntas de Montesinaí. Un factor motivador fueron mis sobrinos. Ellos son una parte muy importante de mi vida. Ellos día a día me dan una luz, como una inspiración a seguir adelante. A parte, creo, las necesidades que diversos padres pasan, como la falta de economía. A las 10 de la mañana, Denisto Ala vuelve a subir a su realidad de Dios, la cooperativa que alberga a 600 familias y 1.200 niños, donde la educación en línea es un sueño añejo, y la sombra de un guasmo abriga tanto inquietud como solidaridad. Si hay una computadora, no hay para el Internet. Y si hay para el Internet, no hay una computadora, porque no todos tenemos el privilegio de tener un trabajo. La escuela fiscal está afuera, está muy lejos. Y aquí tenemos que nosotros pagar expresos para que los lleven y los traigan a los niños. Es una de las chicas que también colabora con nosotros y con la comunidad. Ella vio esta necesidad de poder ayudar a los niños. Pero el ejemplo de Denise empieza a emularse a pocos metros de ese sector, donde ella le imparte clases a 19 niños. Acá, 22 madres de familia ya se organizan para hacer exactamente lo mismo, pues tampoco tienen dinero para una computadora y menos para un teléfono inteligente. ¿Cómo van a ser para conseguir a la maestra o el maestro? Porque son iniciativas comunitarias. Sí, al final sí, pero yo sé que el señor nos va a abrir puertas, que es lo que digo yo, cuando tú te manejas bien en las cosas que tú haces, Dios mismo te pone a la persona adecuada en lo que tú haces. En una entrevista concedida a Noticias de la Mañana, la ministra de Educación informó que al margen de los inconvenientes técnicos... Y por eso trabajamos con las familias, es decir, que ellos reciben lineamientos. Estos lineamientos los reciben de manera impresa a través de las guías pedagógicas, en la radio, tres veces al día, en todas las mil estaciones de radio del país, los reciben en teleeducación. Lo ideal es que sean convalidadas en el distrito, pero solo consolidan el carácter social de esta estudiante de tercer año de bachillerato. Y eso se palpa en cada paso de la causa común, pues sus demandas no son virtuales. En el Día del Niño. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Autoridades del gobierno y el municipio de Guayaquil agasajaron a los pequeños de distintas entidades de salud por el Día del Niño. Hayan a un adulto mayor muerto en su vivienda, el hombre habría sido estrangulado. 22 horas con 29 minutos y es momento de contar más historias de esperanza aquí en su segmento Pruebas de Vida. Marta Novoa es una sobreviviente de COVID-19, quien luego de su experiencia con la enfermedad, decidió emprender una labor de ayuda humanitaria a los habitantes del Cantón Balao, en la provincia del Guayas. Vean. Después de haber experimentado todos los síntomas del COVID-19, Marta Novoa resignificó su vida. Llegué a pensar que mi vida se me iba, que mi vida se me iba, que llegué al punto de tomar en mi agenda anotar datos de qué es lo que tenían que hacer cuando yo partiera. Pero Dios le ha brindado otra oportunidad. Por eso junto a su hijo encontró la manera perfecta de agradecerle, que es ayudando al prójimo y lo hace en el Cantón Balao de la provincia del Guayas. Mi hijo tuvo la gran iniciativa también de apoyarme y poder así ayudar a otros. Que todos estos días de pandemia, que aún son difíciles porque también son de dificultad económica, no permitamos que la esperanza se vaya de nuestras vidas, de nuestro corazón. Nos mantuvimos firmes y al crear ese programa, el mejor regalo que pudimos tener por parte de las familias, a las cuales bendecimos, es esa sonrisa. El programa social denominado Ayuda para Balao ha sido un éxito gracias al aporte de personas caritativas que también buscan poner color en la vida de otros. Además, para apoyar a los médicos de la localidad, se logró gestionar la apertura de un centro temporal de salud, donde se trató a pacientes COVID. Lo importante es siempre mantenernos firmes, no perder la fe, no perder la esperanza y mantenernos unidos. Tendrán días mejores, tengamos la fe y la convicción de que así va a ser, de que juntos vamos a poder salir de esta crisis. Pues están seguros que el arco iris empieza a tener forma después de la tempestad y ansían que se haya aprendido algo de esta pandemia, que sirva para ser mejores personas. Y como siempre queremos recordarles que puede escribirnos al número de WhatsApp 096-958-5650, si quieres ser parte de este segmento. Charlie, continúas con más noticias. Muchas gracias, Adriana. Luego de estar en aislamiento, el presidente de la República, Lenín Moreno, visitó Guayaquil para recibir una donación por parte del gobierno federal alemán. Se tratan de 100.000 pruebas PCR y además un equipo de profesionales dará asesoría sobre el COVID-19. A continuación los detalles. El presidente de la República, Lenín Moreno, retoma sus actividades en territorio y lo hizo en Guayaquil para reunirse con el embajador de Alemania en Ecuador, quien otorgó a nuestro país 100.000 pruebas PCR, además de poner a disposición médicos enviados por la canciller alemana, Ángela Merkel. Y que además, este equipo de epidemiólogos iba a bristar la colaboración en tres provincias, básicamente, en Imbabura, en Guayas y en Manarí, entiendo yo, ¿verdad? En cuatro laboratorios de estas tres provincias que van a ser de muchísima utilidad. Esta misión pertenece al Instituto de Virología del Hospital Charité, una de las entidades más importantes de asesoramiento para el gobierno alemán en el tratamiento de la COVID-19. El embajador Philip Schauer destacó que compartirán experiencias con los profesionales en ciencias ecuatorianos. Que van a trabajar junto con ustedes durante dos semanas aquí en el país, asesorando, capacitando, apoyándoles. Hoy en día, para nosotros, los dos países, Ecuador y Alemania, es muy importante mejorar el diagnóstico. De su lado, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, recalcó que, a pesar de que la situación con el coronavirus en nuestro territorio se está controlando, buscan reforzar conocimientos. La parte que quiero hacer énfasis es en la parte de capacitación. La pandemia está controlada, pero vamos a tener que seguir trabajando juntos. Esa capacitación la necesitamos y esperamos que nos puedan seguir apoyando. Informó Adriana Peralta. El atentado que sufrió Teleamazonas este fin de semana en Guayaquil sería por denuncias de actos de corrupción. Entre tanto, la policía informó que ya cuenta con indicios del vehículo desde donde se arrojó el explosivo. El ataque fue denunciado en la fiscalía por el delito de terrorismo. Así lo anunció el representante legal de Teleamazonas. El abogado, Juan Muñoz, señala que el atentado obedece a represalias por actos de corrupción que fueron hechos públicos por la televisora. Se debe básicamente a todos los reportajes que ha emitido el canal denunciando justamente una serie de actos de corrupción que se han venido dando a propósito y aprovechándose de esta pandemia. Ocurrió pasadas las 5 de la mañana del domingo, luego de que una dinamita estallara en el ingreso principal del medio de comunicación situado en el Cerro del Carmen, en Guayaquil. No hay personas con afectaciones físicas, ni tampoco detenidas en este caso. Tenemos unas imágenes importantes, unos videos importantes de tanto las cámaras de Teleamazonas, de los otros canales que se encuentran tanto a la subida como al ingreso del cerro y eso es el principal elemento que tenemos nosotros para iniciar una investigación. A 24 horas de lo sucedido, el general Víctor Arauz indica que ya cuentan con indicios claros del ataque, entre ellos la identificación del vehículo que aparece en las imágenes. Particularmente se han presentado denuncias puntuales de personas que han sido amenazadas o que han recibido amenazas por varios medios, sea por vía de mensajes de texto, por WhatsApp, por redes sociales. Hemos puesto todo el contingente de inteligencia, todo el contingente investigativo para que este caso se esclarezca lo antes posible. El comandante de la zona 8 de policía manifestó que la dinamita utilizada sería de fabricación artesanal, como las usadas para la minería y pesca y que no cualquiera puede manipular este tipo de artefactos. Informó Jorge Salazar. En otro tema, les informamos que autoridades, el gobierno y el municipio de Guayaquil llevaron a cabo eventos para celebrar a los pequeños de distintas entidades de salud por el Día del Niño. Veamos. En este Día del Niño, varias fueron las instituciones visitadas por el vicepresidente de la República, así como por el gobernador del Guayas. La idea era poder disfrutar de la alegría de los más pequeños, incluso en tiempos de pandemia. Por ello, el festejo se extendió en varios puntos. Estamos celebrando el Día del Niño, no solamente hoy, sino los 365 días del año. Tenemos que apoyarlos en su crecimiento, en su desarrollo, para que sean personas de bien. Estamos desde la gobernación de la provincia de Guayas, junto al MIEJ, en este caso, realizando también varias actividades. Nuestros niños siempre están prestos a recibir la ayuda que se les pueda dar. Ventajosamente contamos con grupos de personas que constantemente visitan y están pendientes de Casa Hogar Guayaquil. Incluso varias casas de salud fueron visitadas por el gobernador Pedro Pablo Duarte. Momentos amenos es lo que vivieron los pequeños. Estamos muy agradecidos a la presencia también del vicepresidente, que nos ha acompañado en este día tan importante, con ese mensaje de esperanza para todos los niños. Son quienes son, gracias al apoyo de sus padres también, gracias a todo el esfuerzo que sus padres hacen para criarlos, pero estamos seguros de que ellos son quienes van a transformar nuestra sociedad, nuestra ciudad, nuestra provincia. Por otra parte, la Dirección de Acción Social del municipio llevó a cabo actividades en el hospital de Solca. Aquí le entregaron a los niños de la Casa de Salud tablets para su distracción y también para ampliar conocimientos. ¿Cómo te llamas, Vera? ¿Cómo? Vera. 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 Chocadera. ¡Eso! Informó Julio César Saona. La Universidad de Guayaquil se prepara para reanudar sus actividades en el área administrativa y con el 50% del personal. Para ello, los trabajadores fueron sometidos a pruebas rápidas de COVID-19 para determinar en qué condiciones se encuentran. Desde la semana anterior se tenía pensado retomar las actividades al interior del Alma Mater, pero decidieron someter a pruebas rápidas al personal y allí se detectó que habían casos positivos al COVID-19. Y dado que resultó un 17,8% de personal con resultados positivos en COVID, no se pudo iniciar las labores y se lo está haciendo desde hoy con el otro 50%. Lo que vamos a hacer es que si existen personas positivas, se irán a su casa a guardar el distanciamiento pertinente, la cuarentena hasta un tiempo prudencial para que pasen los efectos del virus. Se tiene previsto que desde el próximo lunes 8 de junio, todas las facultades de la Universidad Estatal de Guayaquil reinicien sus actividades en áreas administrativas con personal reducido. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, nos hizo la donación de 5.000 pruebas rápidas de COVID-19 y el municipio también se hizo presente con 400 pruebas, de tal manera que todo el personal administrativo y profesores de la universidad... Según el rector en funciones de la universidad, dentro de un mes se podrían retomar las actividades educativas. Queríamos iniciar la educación en línea hoy día, 1 de junio, antes de esto iban a ser el 4 de mayo, pero en virtud de que no todos los estudiantes se habían podido matricular por la pandemia, decidimos postergar el inicio de las clases en línea y posiblemente sea el primero de julio o el primer día hábil de julio que se inicien las clases en línea. Informeo, José Morales. Y ahora revisamos lo que ocurre en el resto del mundo. En América Latina los casos de COVID-19 superan el millón. Eso mientras se descubre que el coronavirus pudo haber llegado a Europa en noviembre del año pasado. Más detalles en el siguiente resumen internacional. La pandemia del coronavirus golpea duramente a América Latina, que ha superado ya el millón de casos de COVID-19. La mitad de ellos están en Brasil. La cifra llegó este lunes a los 514.849 casos y 29.314 fallecidos. Pese a esto, el país comenzó con la reapertura escalonada de las actividades. En Perú ya son 170.000 los contagiados, mientras que 4.634 personas han fallecido. Colombia, en cambio, tiene 30.500 personas contagiadas y 969 muertos. Chile supera ya los 100.000 contagios. En un solo día se registraron 59 muertos. Asimismo, este lunes se conoció que el coronavirus pudo haber llegado a Europa en noviembre del año pasado, según revelaron científicos franceses. Luego de investigar miles de radiografías de tórax tomadas a finales del 2019, Europa continúa en la búsqueda de su paciente cero. Informó Maite Morán. Hayan a un adulto mayor muerto en su vivienda. El hombre habría sido estrangulado. Noticias de la mañana. De lunes a viernes, 10 horas. Y ya estamos de regreso para contarles que un adulto mayor fue encontrado muerto en el interior de su vivienda, ubicada en el suroeste de Guayaquil. Según la Policía Nacional, el hombre habría sido estrangulado. Por ahora se realizan varias investigaciones para esclarecer este crimen. Un morador de la 16 y Callejón Parra alertó a LECU 911 sobre la presencia de un cadáver dentro de este inmueble. Donde se encontró un ciudadano de aproximadamente 78 años de edad, un niño que se encontraba en el interior de su domicilio, en un área destinada para dormitorio en posición de escúbito dorsal. Se trataría de una muerte violenta. Al parecer habría sido estrangulado y posiblemente las causas y las investigaciones se van a resolver en el desarrollo de esta investigación. El señor vivía solo y hasta ahora no hay ningún familiar que pueda ayudarnos a poder establecer realmente si se ha perdido algo en el interior de dicho domicilio. La Policía y Fiscalía investigan la motivación del crimen y al momento recaban información. Los vecinos lo que comentan es que en el interior de dicho domicilio, el ciudadano alquilaba habitaciones como tipo de motel en la cual tenía cobrada valores de acuerdo a la hora. Tenía cuartos en la cual los alquilaba a personas que querían tener relaciones sexuales y posteriormente él cobraba por el alquiler de aquello. ¿Podría venir por ahí de pronto? Eso estamos investigando. Se busca al implicado en este asesinato, cuyo delito es sancionado con una pena de 22 a 26 años de prisión. Informó Rosalena Vascones. Ahora les informamos que la Policía Nacional capturó a un presunto cabecilla en el Cantón Durán, provincia de Guayas, que supuestamente se dedicaba al tráfico de drogas. Entre las evidencias hay varios kilos de estupefacientes y un arma de fuego. La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional detuvo a un supuesto expendedor de drogas en la ciudadela El Arbolito, en Durán. El sujeto portaba un revólver calibre 38, arma que es periciada ante el cometimiento de varios asesinatos en las últimas semanas. Recordemos que Durán ha causado mucha mediatez por las muertes violentas que se han suscitado en este distrito y este operativo importante que realiza la Dirección General de Inteligencia con este decomiso de drogas, con esta incautación de armas, va seguramente a reducir las muertes violentas en el sector de Durán. El individuo registra antecedentes penales, contaba con una boleta de captura y, según el jefe de la zona 8, es el cabecilla de una red dedicada al microtráfico de estupefacientes en el Cantón. Son 14 kilos que se encontró, 14 kilos de marihuana, pero también en el poder de esta persona se encontró una dosis también importante de cocaína. El tema del tráfico de drogas, el tema del microtráfico, conlleva lucha de territorio y eso degenera en muerte violenta. La captura se dio luego de tres semanas de investigación, informó Jorge Salazar. Además, hayan el cadáver de un hombre en Petrillo, provincia del Guayas. La Dinaseg realiza varias investigaciones, pues su rostro tenía varios golpes y laceraciones. Ya estaba un poco de gente aquí, ya estaba el patrullero. En medio de la maleza yacía el cuerpo de un hombre en el sector de la cantera, Petrillo. Según un atestigo, al principio los moradores no lograban identificarlo. A los conocidos a ver si no lo reconocían y no le sacaban pinta porque la cara la tenía toda golpeada. Y tenía un palo en la boca y los ojos dicen que se le han sacado. Yo casi no le vi muy bien. Minutos después, determinaron que se trataba de Javier Gustavo López, 40 años de edad, cuyo apodo era el monaguillo. Era como si dice un obrero, digamos, llegaba a un carro, bajaba así las cosas, él se ganaba su vida así, agachando el hombro, como se dice, ayudaba a cualquier persona si le decían que ayude. Elementos de la unidad de criminalística levantaron los indicios en el sitio y la primera hipótesis. Que nos hacen presumir que estamos frente a una muerte violenta. Estos elementos asociativos fueron levantados y van a ser expuestos a tratamiento respectivo para obtener otros elementos. Las investigaciones establecerán causas y autores de otro crimen cometido por estos lados de Guayas, informó Jorge Escobar. Un operativo ejecutado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas logró la captura de alias Julián, que era buscado por el asesinato de los tres periodistas ocurrido en el norte del país. En Ecuador, el integrante del Frente Oliver Sinisterra tenía vigente una boleta de captura. La unidad judicial multicompetente con sede en San Lorenzo dictó prisión preventiva en contra de alias Julián por estar aparentemente involucrado en varios delitos. La boleta de captura fue emitida el 13 de junio del 2018. Desde entonces, en su ubicación y captura, trabajaban equipos especiales de la Policía y Fuerzas Armadas en coordinación con la Fiscalía. Este lunes, en horas de la mañana, en marcha un operativo en el sector de Mataje. El presunto integrante del Frente Oliver Sinisterra fue ubicado en lado ecuatoriano. La ministra de Gobierno, en su cuenta de Twitter, señaló capturado alias Julián, buscado por el secuestro de los periodistas del comercio y por el atentado con explosivos en San Lorenzo. El ecuatoriano cuenta con prisión preventiva por delincuencia organizada. El equipo de prensa integrado por periodista, fotógrafo y chofer fue secuestrado el 26 de marzo del 2018 en la parroquia de Mataje, límite entre Ecuador y Colombia. Los colegas fueron vistos horas antes cuando abandonaban las instalaciones de la hostería donde estaban hospedados en San Lorenzo, mientras realizaban coberturas de la violencia y atentados terroristas registrados en esa zona del país. La lamentable noticia del asesinato del equipo periodístico se conoció en abril del 2018. Los cuerpos fueron encontrados en lado colombiano. Del secuestro y posterior asesinato fue responsable el Frente Oliver Sinisterra del extinto alias Guacho, abatido por fuerzas militares del vecino país y líder del grupo armado residual disidente de las FARC, informó Iván Casamen. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía y ahora les informamos que RTS estrenó su programa Noticias de la Mañana, que este lunes estuvo cargado de información, educación, entretenimiento y variedades. Es una propuesta que desde el primer día fue del agrado de nuestros televidentes. A continuación un resumen de la jornada. El Ecuador entero le abre los brazos a Úrsula Estrenger y esto ya está muy hablado, así que yo quiero invitarla a que ella venga y está saliendo del camerino. Así le dimos la bienvenida a Úrsula Estrenger, conductora de Noticias de la Mañana, quien desde su primer programa tuvo la acogida esperada. Tan querida, tan apreciada, tan valorada por el Ecuador entero. Yo soy llorona, se me estaban saliendo las lágrimas, pero de la emoción. Regreso feliz, con mucha ilusión y con ganas de hacer bien las cosas. Se trata de una nueva propuesta con noticias frescas y mucha variedad para informar y entretener a las familias ecuatorianas. Esa es la idea, poder hacer una transición entre las noticias y también a todas las amas de casa que nos están viendo, brindarles también diferentes temas de utilidad, temas sociales, temas de variedades, temas de emprendimiento. Poco a poco, a medida que se vaya desarrollando el programa, vamos a ir presentándole los diferentes segmentos que tenemos pensados con muchísimo cariño. Durante el estreno se trataron temas interesantes y se presentaron varios segmentos. La noticia relevante del día, educación, cocina, manualidades y música. Yo feliz, yo siempre empiezo estos nuevos inicios, estas nuevas etapas, con muchísima energía y con mucha alegría. Yo creo que la recepción ha sido buena, tenemos siempre que ir mejorando, yo creo que cada día siempre puede ser un mejor momento. Queremos agradecerles al público televidente porque pudimos contar con su fiel sintonía, les gustó nuestro contenido, como dices, es el primer programa, pero ya pudimos ver resultados y sí, nos pone muy contentos a ver que esta nueva propuesta ha tenido la acogida que esperábamos. Nuestra directora nacional de noticias nos cuenta lo que tendremos día a día. Un contenido muy variado, que sea muy dinámico y creo que lo hemos conseguido. Tenemos enlaces en exteriores donde se está desarrollando la información, tenemos contenido en el estudio con los especialistas, tenemos también las recetas, tenemos invitados, o sea, todo hace un programa en sí que es la nueva propuesta para nuestros televidentes, un programa completo. Un programa hecho por y para ustedes, nuestra querida teleaudiencia de RTS, pensando siempre en brindar lo mejor. Todo en uno, información y entretenimiento, hecho con mucho amor para todas las familias de mi país. Informó Roselena Vascones. Así es, los invitamos mañana con más información, sobre todo en el programa Despertar de la Noticia, también a las 5.45 y Adriana Peralta, hay un segmento también de 10 a 11. También, no se olvide de Noticias de la Mañana, de 10 a 11 AM. Ahí los esperamos, gracias por habernos acompañado. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!